El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía si se celebraran hoy, según el último barómetro de la Sexta Noticias. Susana Díaz, sin embargo, no obtendría mayoría absoluta para gobernar en solitario. El Partido Popular caería 10 puntos y Podemos, atención, irrumpiría en el Parlamento Andaluz como cuarta fuerza política. Los andaluces apuestan por Susana Díaz. Si mañana se celebraran elecciones en Andalucía, el PSOE, según el barómetro de la Sexta, las ganaría. Volver a ser el partido mayoritario de izquierda. Sería la primera fuerza política al obtener el 38,4% de los votos, aunque no obtendría la mayoría absoluta. El PP bajaría 10 puntos respecto a las elecciones de 2012 y se quedaría con el 29,7% de los votos. Izquierda Unida mantiene su tercera posición con un apoyo del 12% y la sorpresa la daría Podemos. La formación de Paul Iglesias se cuela en un cuarto lugar por encima de UPyD, con el 9,5% de los votos. Que en este país hay partidos de la casta. También en el barómetro de la Sexta hay valoración de los líderes políticos en Andalucía. Todos suben su puntuación respecto a la última encuesta de mayo. Somos los únicos. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, sigue sin aprobar, pero escala hasta el 3,27%. Susana Díaz es la mejor valorada y se queda al borde del aprobado con un 4,93%. Pablo Iglesias tampoco aprueba, pero sigue de cerca a la presidenta andaluza con un 4,64%. Entre sus votantes, Juan Manuel Moreno obtiene un 6,61%, mientras que Susana Díaz, entre los suyos, saca más de un 7%. Pablo Iglesias obtiene un 2 raspado entre los votantes del PP y aprueba con un 5,35% entre los socialistas. Son datos del Instituto Invimar para la Sexta Noticias, después de realizar 1.100 encuestas telefónicas entre los votantes andaluces.